Ok, adivinen que ya tengo mi pasaporte, está al revés, pero ya lo tengo. Y aunque no puedo creer todo lo que tuve que pasar para recoger mi pasaporte o para solicitarlo aquí en Colombia, no sé si solo en Colombia, pero por Dios, o en Cali nomás, que es una de las ciudades principales de Colombia, que tuve que esperar casi cuatro horas para solicitar el bendito pasaporte en una fila de personas que parecían nunca parar. Esperé casi cuatro horas, en serio. Ojalá se arreglara alguna vez, pero bueno, ya tengo el pasaporte y eso es lo que cuenta y estoy muy emocionada porque tengo razón en estar emocionada porque es la primera vez que salgo del país. Como siempre, uno sale con cara de orto total en las fotos del pasaporte porque, en fin, cero glamour. Míreme, por Dios, ¿qué es eso? Bueno. Bueno, entonces, esto quiere decir que una de las principales dirigencias que tenía que hacer ya están hechas, entonces por eso estoy súper feliz, ya no tengo que andar corriendo porque sin pasaporte no puedo salir del país, pero ahora lo tengo, así que todo normal. Estamos a 28 de octubre. ¡Ah! Estamos a 28 de octubre. ¡Oh, my God! Y sí, eso, que faltan 23 días para que yo viaje al sudeste asiático, entonces... Yo sé que es muy temprano, pero estoy muy emocionada y quería compartir la emoción con ustedes porque creo que nos veremos, no sé si antes o cuando ya salga mi vuelo, 23 días. Y no puedo creerlo, la magia de la edición, la magia de las cámaras, al siguiente clic creo que voy a estar en el aeropuerto. Bueno, ahora estamos ya aquí en el aeropuerto. ¿Cómo pasa el tiempo de rápido? Porque yo les había dicho antes que faltaban bastantes días para el 23. Y ya es 23 de noviembre. Y estoy aquí en el aeropuerto y mi familia me está acompañando. Me están gastando comida antes de salir hacia Madrid y después hacia China y después hacia el destino final. Se me dañó el selfie stick. ¿Pueden creerlo? Y me están acompañando mi papá, mi hermano, mi hermano. Ya llegó mi mamá que está... ¿Cómo te sientes de que me vaya? ¿Tiene ansiedad, nervio? ¿Tiene nervio? No sé, mami, no sé. No sabría decir que si son nervios o qué. ¿Un mal presentimiento? No. Pero no estoy tranquila, no masaje. Pero no es por tener en el aeropuerto y no es por qué ir. Llego en tres días. Voy a estar en un avión, pues. Voy a estar preocupada. Voy a estar preocupada porque estoy en un avión. No, no voy a ir en un avión. ¡Papá! Hola. Qué saludo tan efusivo, yo sé. Pero tengo razones. He estado los últimos tres días viajando. Literal desde el 23 de noviembre hasta ahora, que es 26 de noviembre. Y son las 6, 5 de la mañana o 6 de la mañana. Estoy contenta porque estoy aquí en Cambodia al fin. ¡Oh, por Dios, qué iluminación! Tuve algunos inconvenientes en España. Casi, o no, casi no me dejan entrar, sino que me asusté muchísimo porque una chica de inmigración me dijo que... Si quería entrar a España tenía que hacerlo sin mi mochila porque no me quería dejar entrar a recogerla y pasar a la otra terminal. Entonces, yo simplemente estaba, pero ¿qué voy a hacer? Al final simplemente me dejó pasar, pero me dijo que me iba sin equipaje. Si me dejaba pasar, me dijo así textualmente. Si quieres pasar, pasas, pero sin equipaje. ¿Y yo qué? Pues claro, me iba a ofrecer toda la plata, todo el dinero de todos los vuelos, así que le dije que sí y me dejó pasar. Y al final fui por mi equipaje y estaba allí, así que no sé qué quiso decir con eso. Si me quería asustar, pues lo logró. Y entonces, corrí de aquí para allá buscando mi equipaje, sabiendo cómo hacía para llegar a la terminal que era en España. Y al fin llegué, pero han sido tres vuelos, uno de nueve horas, otro de doce horas y otro de tres, casi cuatro horas. Entonces, estoy súper cansada, perdonan a mi cara. Y se supone que yo iba en China, iba a entrar a internet para ver mi reserva. Porque yo reservé un hostal antes de venir acá. Claro, ni siquiera puedo pensar muy bien. Entonces, no fue posible hallar Wi-Fi en China. Me decía un poco de cosas que me registrara, que hiciera no sé qué tantas cosas. Entonces, no fue posible. Y yo dije, bueno, en Cambodía trato, pero llegué a Cambodía a las 3 de la mañana o 4 de la mañana y el aeropuerto estaba cerrado. Solo estaban los trabajadores. Entonces, lo que hice fue pedirle ayuda a uno de los chicos que estaban ahí. Y él, muy amable, en serio, las personas, wow, se quedaron ahí conmigo, un guarda y él, hasta que pude arreglar todo y pude encontrar la dirección de uno u otro hostal. Y me trajo hasta acá, muy amable, en ningún momento, nada malo, súper amable. He trabajado en el aeropuerto como recuperador de equipajes perdidos. Y yo estaba muy perdida. El chico de la recepción me dijo que no podía. Tenía que esperar hasta las 2 de la tarde para reservar un dormitorio que aproximadamente son 6 o 2, 3, de uno a máximo 10 dólares. No estoy razonando, perdonen. Y me dijo que tenía que esperar hasta las 2 de la tarde y eran las 4, 5 de la mañana. Y yo estaba cansadísima, estoy cansada. Entonces, simplemente decidí reservar esta habitación por 20 dólares. Que es muy caro, porque mi promedio por habitación serían 4, 5, 6 dólares. Sí, estoy sola y quiero dormir, bañarme, cepillarme, acostarme. Y ya. Ok, entramos y aquí tenemos la llave que da luz. Ahora la quité y casi me muero. Me he quedado oscura así con la puerta cerrada. Aquí está el baño. Que no tiene luz. 20 dólares. No, no prende. El closet, ya que soy yo, hola. Cansada. Pero motivada. Un televisor. Con aire acondicionado. Y estas hermosas camas que me llaman. Yo prácticamente dormí todo un día. Me dormí a las 9 de la mañana y me desperté como a las 6 de la tarde. Entonces, compensé varias horas de sueños. De sueños. Entonces, el problema está en que me desperté por la noche. Entonces, no he podido dormir más en toda esta noche. Tengo un jet lag tremendo. Si eso es lo que el jet lag es, lo tengo. Solo he visto la ciudad en carro. Que fue cuando este chico me hizo el gran favor de traerme del aeropuerto. Entonces, vi la ciudad, pero estaba cerrada. Entonces, no pude distinguir muy bien. Y la vi desde mi hostal comiendo arroz. Porque no me animé a salir. Me da miedo grabar afuera porque, por ejemplo, en Colombia está... Tú nunca sales con un celular en la mano grabando con una cámara de esas gigantes para grabar. Entonces, me da un poco de miedo por la seguridad. Pero es la 1 de la mañana. Y estoy esperando a que amanezca totalmente para poder ir a... Poder ir a... Poder ir al Night Market. Al Night... Sí, al Mercado Negro. No tiene buen nombre que digamos. Y comprar algunas cosas que necesito de aseo personal que me olvide traerlas. Y... Para caminar un poco por la ciudad. Y después de hacer check out de aquí. Porque 20 dólares está haciendo mucho presupuesto para una. No sé si voy a buscar un hostal o quedarme aquí mismo. Pero en un dormitorio. Entonces, vamos a ver. Entonces... ¡Apareera! Y ya es está. Y ya es... Y ya está.